Chichicha 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 Y se pedimos pirasmos Sismos Ay 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 Somajamos Y el loco rumín Ay 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 Y ota'm si bista se krató Pekto Ay 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 Y le skifto v'alima pichara Spera Ay 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 ya 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 ¿th су lo pò? Més tu chá cha de lo vcó ¿th su lo pò? ¿dóstan tan trunfo? Ese be소 mames, si���s o vcíssimo Ay ya 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!